Covarrubias City y el río Arlanza es que vamos a salir también al R82 he cogido un palo, se me atravesó y lo rompí y aquí ahora nos metemos en un cañón mira, están todos los buitres por ahí anda, si hay un pueblo abajo y todo bueno, 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 tío loco tenemos que meternos para este valle de aquí, creo Castro y el desfiladero y venimos de Covarrubias, 6,5 Música 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 Estaban los buitres ahí en la cueva Música Sendero de las ermitas Así que busca las ermitas, que están por ahí Sendero de las ermitas, es por Dios Macho y hembra, mira Música Ok, por ahí son sabines Música 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 No, 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 no. Ahí hay una garganta, unas cascadinas, un rincón, de lo más bonito, muy chulo. Y ese es el camino del Moro, y desde aquí, de la tarde. Moro, y desde aquí. Moro, y desde aquí. Moro. 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 ¡Esocoya! 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 ¡Qué cosa más extraña, ¿verdad? Lo que tuvieron que ocurrir para hacer una escena de una película, ¿eh? ¡Esocoya! Me tiene que ver que parecen unas escuelas. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vaya bajadona! ¡Vaya bajadona! ¡Vaya bajadona!